...de la semana, compañeros de la prensa, amigos, o compañeros de la prensa... Bueno, yo tengo que decir que este proyecto llegó a mis manos en un poco tiempo de hacerme cargo de la Administración Provisional Única de la Universidad Española. Teníamos muchas dudas, porque había varios proyectos y no sabíamos cuál elegir. Ha sido realmente difícil llegar al último. Pensar en una película de aventuras en la mar que duró tres años, para traducirla al cine, era todo un reto, porque tres años en la mar, unos señores metidos en unos barcos, puede ser la cosa más aburrida del mundo, para contársela a los demás. Entonces, había que encontrar un guión que hiciera que fuera apasionante. Hemos visto películas que se dedican a aventuras de la mar, como el motivo de la Bounty, que es la primera, el retojo entre God, luego también para contar. Hemos visto una película como Moby Dick, apasionante, por la ballena, y luego vimos una película extraordinaria, que era Más de la Bounty. Yo quería que este se pareciera a Más de la Bounty, porque me parecía muy apasionante Más de la Bounty. Y era difícil encontrar un guión. Y había mucha gente interesada, lógicamente, en hacer esta película. Luego teníamos otro problema. Nosotros creíamos otro problema. Era una película que, para hacerla bien, costaba mucho el cine de la Bounty. Y la verdad es que, en televisión, nuestros presupuestos son muy asustados. Entonces, tuvimos la suerte de hacer un poco de cine. Además, ahora, con la llegada de las plataformas, nos vemos obligados a hacer mejores películas, lógicamente, porque también queremos ser espectadores. Entonces, es un deseo muy lógico en esa audiovisual. Y encontramos cómo producir la película. Primero encontramos al guionista, guion, producción, la persona que le iba a producir y luego a la persona que le iba a producir. Amazon, para el libro, ha entrado en la producción. Nosotros estamos, desde el principio, persiguiendo cómo producir con los dos países, porque se necesita, porque cada vez es más caro hacer una serie y es más caro hacer programas. Y entonces, ya en Europa, con la UE, con la Unión Europea, se están uniendo.